Una llamada anónima alertó a los cuerpos de seguridad sobre la presencia de un cuerpo dentro de un auto. Debido a la denuncia, personal de la Policía Municipal de Guadalajara se dirigió al cruce de las calles Salvador García Diego y Revolución, donde localizaron debidamente estacionado un auto deportivo. Al verificarlo, encontraron en su interior un cuerpo y una cartulina con un mensaje amenazante, del que se desconoce el contenido. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez. Noticiel.